Bueno, primero de todo, felicidades a Luces Noticias por los 30 años. Son muchos en este sector y daros las gracias por el rol que jugáis, que es un rol que si no estuviera a Luces Noticias, pues el canal de Impulso estaría huérfano. Estaría huérfano de un canal de comunicación, huérfano de un canal de promoción, huérfano de una ruta al mercado y una comunicación con clientes, con mayoristas, entre todos. Yo creo que Luces Noticias es el nexo de unión para que el canal de Impulso continúe conectado y continúe muy vivo como está hoy.